Durante el año nosotros pudimos prestar servicio a la población con 2.371 servicios. En la clínica de hoy por hoy también atendemos, en la clínica nosotros tenemos servicio a las 24 horas. Atendemos en algún momento para poder atender cualquier situación de emergencias en la estación, ya que lamentablemente no contamos con un servicio de las 24 horas como un CAP o un CUP, pero tratamos la manera de nosotros de apoyar en algún momento cuando podamos acá, sino pues hay que trasladarlo a algún momento al centro asistencial. También hoy por hoy es lamentable, diría yo, la mayor parte de médicos privados en algún momento, a veces uno anda a las 10, 11 de la noche, 12 de la noche buscando algún centro asistencial o una clínica privada tratando de la manera que atiendan y ya no atienden esas horas. Entonces hay que trasladarlos en algún momento a los hospitales nacionales en algún momento o clínicas privadas de Chimantenango. Esa sería la estadística que nosotros tenemos hoy por hoy en algún momento. También vamos a hacer la entrega en esta oportunidad al Comandante General en algún momento de los servicios que nosotros estuvimos atendiendo en esta oportunidad de este año y esperamos en algún momento también poder seguir, seguir este año siguiendo la población. Nosotros hemos estado, vuelvo a repetir, si se dan cuenta, las estadísticas han empezado a disminuir y no es porque ya nosotros no queramos servir y no es porque ya no estamos sirviendo. Simplemente de que ha funcionado en algún momento el que nosotros estemos capacitando en algún momento a los centros educativos, hemos estado capacitando en algún momento a las empresas de la localidad, hemos capacitado, hemos llegado a las aldeas, hemos capacitado a la mayor parte de personas en algún momento con la intención de que en algún momento esto de primeros auxilios podamos nosotros hacer algo de inmediato. Antes no había un servicio de bomberos y se llamaba o no se sabía nada de primeros auxilios y se llamaban los bomberos. Hoy por hoy a veces ya miran ustedes y ya saben cómo tratar, hasta ya no nos llaman por esa situación. Entonces nosotros también en esta oportunidad, por ahí van a pasar los compañeros dejándoles unas notitas y en algún momento nosotros estamos convocando al personal, a las personas que quieran en algún momento ser parte del Cuerpo de Bomberos de este año 2019. Nosotros estamos en algún momento ya en la convocatoria, se está cerrando la inscripción este 28 de febrero para las personas que comprendan las edades de 18 a 35 años de edad, que sepan leer y escribir. También la certificación de nacimiento original, copia de DPI legible, dos cartas de recomendación, antecedentes penales y policíacos, constancia de último grado de estudio, una fotografía de tamaño cédula, constancia de grupo sanguíneo, tarjeta de salud, certificado promédico, constancia de carencia de agresión sexual por emitido de renas. Estas son las informaciones que en algún momento estamos... También aquí al fondo ustedes, si se podrán dar cuenta, nosotros, el Cuerpo de Bomberos, pues tenemos diferentes facetas de trabajo en algún instante. Tenemos desde rescates, acá van a ustedes poder usar un poquito algunas fotografías de rescates que hemos estado realizando. Rescates de cuerpos en algún momento, rescates de personas que han fallecido en algún momento, rescates de propiedades en algún momento. También así tenemos el combate de incendios. En algún momento hemos estado combatiendo diferentes situaciones como incendios. Acá se dan cuenta, en algún momento, hoy por hoy, tenemos equipo que nos ha dado a Sopop, equipo para combate de incendios. Tenemos diferentes equipos. Ya esta semana también está ingresando el camión contra incendios. Tal vez nos detenemos ahí, por favor. ¿Nos llaman la siguiente, por favor? En algún momento nosotros también, como el Cuerpo de Bomberos, no solo nos hemos enfocado en servirle a la población, sino que también en algún momento estamos presentándonos socialmente. Queremos en algún momento tener jóvenes que en algún momento puedan ellos tener una perspectiva diferente de la vida. No queremos ver jóvenes en algún momento corriendo porque la policía los va corriendo por lo que están robando o por alguna situación. Desde el 2010 nosotros hemos estado apostando por regar la semilla en los niños. Desde el 2010 tenemos ya nosotros formado las brigadas infantiles. A cada dos años lo estamos realizando. Brigadas infantiles donde se les está capacitando en algún momento en atención prehospitalaria o primeros auxilios. Hoy también ellos en algún momento se les enseña un poco ya sobre incendios en algún momento. Dicho de paso, desde el 2010, muchos de los niños que quedaron en esa oportunidad, muchos de ellos ya se graduaron este año, ya de bomberos profesionales. Ellos en ese tiempo tenían que aproximadamente 14, 13 años, 10 años. Hoy, este año se graduaron, tres de ellos se graduaron este año, ya de bomberos profesionales. O sea, hemos visto que nuestra semilla en algún momento se ha germinado. Invitamos, este año nos toca también tener ya nuestra brigada infantil, niños de 8 a 14 años y juveniles de 15 a 17 años. Los capacitamos en algún momento, y esto no solo es avalado por el Cuerpo de Bomberos, sino que es avalado por la Academia Nacional de Bomberos Municipales Departamentales a nivel nacional, donde ellos se les extiende un diploma, donde ya son acreditados, que son parte de la brigada infantil o parte de la brigada juvenil del Cuerpo de Bomberos Municipales. Entonces, señores, nosotros hemos estado tratando de una manera de servirles lo más oportuno, lo más rápido que se pueda durante el año. Nos hace falta muchos recursos. Como lo decía el señor alcalde, tal vez nosotros nos han visto muchas veces en la calle recaudando, y no es porque la municipalidad no nos queda nada. La municipalidad nos ha apoyado. Nosotros tenemos un presupuesto bastante grande en algún momento. Nosotros pagamos nuestra energía, pagamos en algún momento luz, teléfono, internet, esa es la parte de nuestro combustible. La municipalidad nos aporta con el salario de los elementos, nos aporta una buena parte de nuestro presupuesto durante el año. Sin embargo, nos hace falta mucho todavía. Nos falta bastante. Algo que mencionaba el señor alcalde y también con los señores de la PNC, en el momento los vehículos, los vehículos no son eternos. Nosotros, nuestros vehículos les han dado cinco años de vida. Cuando nos han dado solo un carro de agencia hemos tenido, les dieron cinco años de vida. Ya pasamos, ya tenemos diez años de vida y hemos gastado 400 mil kilómetros a este vehículo. Hoy, gracias a Dios, nuestra cartera ya está en mejores condiciones. Nos van a aguantar un poquito más los carros. Pero atrás, estuvimos gastando y estuvimos bateando en algún momento con nuestros gastos. Nuestros vehículos están deteriorados. Necesitamos reparación de vehículos. Tenemos seis vehículos. Tenemos dos tipos de módulos en algún momento, que es para atención para los que han ingresado dentro de esa ambulancia, se han dado cuenta que es un tipo hospital en algún momento adentro. Gracias a Dios también hoy por hoy el personal ya cuenta con la capacitación para poder en algún momento utilizar dicha unidad en algún momento con oxigenoterapia, todo lo que lleva en algún momento tiene un monitor cardíaco en algún instante. Entonces, todo ese equipo está a la disposición del cuerpo, de la población de Patsú. Pero, sin embargo, muchas veces hace falta poder mantenerlos, hace falta en algún momento poder tener esas unidades en condición. Gracias.